Ante noche y anoche Y en la mañana, ando buscando chicos para casarme Para casarme, para casarme en mi alma Yo ando gritando, yo ando gritando Para que todos sepan lo que ando buscando Lo que ando buscando Y ando buscando mi alma Será mi suerte Será mi suerte Si yo me casé esta noche Será mi muerte Será mi muerte Anda que tengas suerte Será mi muerte